Vamos ahora a hablar de una banda de raqueteros que acabó con la vida de una madre que se resistió al robo de su celular. Su familia pide ahora que encuentren a los responsables. Por arrebatarle un celular, le dispararon sin piedad y acabaron con su vida. Yulisa había salido de su casa para contestar la llamada de una amiga. Serían solo unos minutos, pero en ese momento un sujeto, al verla sola y desprotegida, se abalanza sobre ella. La víctima trató de enfrentarse al delincuente. Ambos forcejearon unos segundos, pero un disparo truncó su futuro. El despiadado sujeto primero trató de fugar, pero luego regresó a recoger el botín, un celular, para finalmente salir corriendo del lugar. Había arrebatado tal vez una vida más. Por eso yo le pido a la ministra de la Mujer, por favor, que me apoye, porque nosotros somos unas personas pobres. Este es el asentamiento humano Santa Teresita en Suyana Piura, donde según vecinos, en lo que va del año habrían muerto más de seis personas a manos de ampones. Según narran los familiares de la víctima, hasta el momento los delincuentes no han sido capturados. Y lo único que esperan es el apoyo de la policía y de las autoridades.